Empieza la jornada del Cajen en San Roque y nos cuentan los profesores qué tipo de actividades pueden realizar nuevamente este año. Bueno, gracias por visitarnos a la Escuela Normal Juan García de Cosio. Y sí, efectivamente hoy comenzaron los talleres del Centro de Actividades Juveniles de la Escuela, que son talleres totalmente gratuitos y abiertos a toda la comunidad de San Roque. Hoy iniciamos con los talleres de volei, de folclore y de canto y guitarra. Estamos contentos, hubo una linda participación de los jóvenes y bueno, dejamos la invitación para toda la comunidad. El sábado que viene nuevamente a la hora de la tarde la escuela va a estar abierta para todos los que quieran participar de los talleres de la escuela. Por un año consecutivo, ¿hace cuánto que se iniciaron con esto? Y aparte de ser muy divertido, muy gracioso, cada jornada. Sí, sí, yo en la coordinación del Cajen estoy hace tres años muy contento, hicimos muchas jornadas donde ustedes participaron, vieron las jornadas en el barrio de San Antonio, jornadas abiertas para toda la comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, este año esperamos que los chicos nos sigan acompañando, que son talleres muy divertidos y aparte también se aprenden, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos de que todos los años se mejore y podamos tener en cuenta notas también zonales y provinciales y hasta nacionales. Así es, como decía el coordinador Penso, lo lindo que tiene esto es que es totalmente gratuito y uno lo hace, hablábamos un ratito antes que lleguen ustedes con los profesores, los talleristas, uno hace por gusto y eso es lo lindo, no es por obligación sino por gusto y tratar de transmitir a los chicos lo que uno sabe, poco, mucho, pero tratamos de transmitirlo, digo bien, y que los chicos sepan entender. Y creo que durante todos estos años, yo estoy hace dos años con el coordinador, hemos hecho muchas cosas, vos fuiste partícipe también de esto, las peñas que se realizan, que ya es una costumbre aquí en la escuela normal, participamos de ellos, participamos en los actos y en algunos eventos también fuera de la ciudad. Y yo creo que este año va a ser bastante bueno que los chicos vengan y participen de esto, que es lindo, de los distintos talleres. Además de participar los chicos también, como pasó en el barrio San Antonio, la participación ya de los vecinos involucrándose en el tema. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. Por ahí mucha gente desconoce, mucha gente desconoce lo que son los talleres y es como que tiene ese miedo de mandarle a los chicos, de decir, bueno. Pero yo creo que el año pasado, como hicimos en el barrio San Antonio, la gente se integra, se integra. Y yo creo que ese es el objetivo también que tenemos con César, es ir haciendo en distintos barrios, no solo en el barrio San Antonio, en los distintos barrios de San Roque, y yo creo que la gente se va a integrar y va a ir conociendo lo que es el caja. Nosotros estaremos ahí para que la gente también vaya conociendo lo que ustedes hacen y que resaltar, por sobre todas las cosas, las buenas cosas que se hacen en San Roque. Exactamente, no perder esa costumbre, por ejemplo, en el caso mío, en el canto de guitarra. Por ahí nosotros somos un poquitito más viejos, ¿no? Hacer esas serenatas, que los chicos estén involucrados en cuanto a esa cultura. En cuanto al deporte, tenemos el vole, yo creo que es una gran aceptación y creo que San Roque se ha caracterizado bastante con buenos esportistas. Y bueno, nuevamente te agradezco la invitación y también te agradezco por difundir siempre estos talleres que hace el Centro de Actividades Juveniles. Y bueno, están, digamos, invitados a que sigan viniendo a los talleres. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.